Saludos al conductor, que está guapísimo, que ve bien bueno hoy, y que trae una preciosa camisa. Y pregunta, ¿dónde puedo tener el número de cirujano plástico? Atentamente, Susana. Susana, agréganos al Facebook, que lo vamos a poner, pero si no, espérame un ratito y ahorita te vamos a dar el teléfono de cirujano plástico para que te pongas en contacto con él. Si la camisa la puedes hacer en una cortina, o puede ser en un kinder, te robas el uniforme a un niño, lo vas a dar. Es que es un tipo de cuadritos con la orillita. Es que es como de mandel. Bueno, en realidad ya la había traído, nada más que siempre la traigo así. No, no. Para no repetirle que yo, o sea, para no repetirle, ya les cambié así. Ignoren eso, háganse cuenta que es una camisa nueva. Una camisa nueva, es que hay producción, no crean que aquí no hay producción. Claro. Y ya está con nosotros, nuestro invitado del día de hoy, bueno, él es Johnny, y nos va a presentar. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, poniéndole suerte al invierno, entonces. Claro. Es una codicia, insuinta, 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 insuinta. Johnny, ¿qué edad tienes, Johnny? 20 años. Ah, sí, es muy grandecito. 20 años, o sea, son contemporáneos, el hijo de la misma edad. ¿Me dicen que yo era 17? Sí, 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 con mi propia edad, 17. Bueno, platícanos, cantante. ¿Qué nos vienes a presentar? Bueno, traemos hoy un video de una canción que se llama Sus alas, es una canción para darle ánimo a los amigos, para darle ánimo a todo mundo, a mí mismo, de hecho. A la gente. Sí, sí, sí. ¿Tú escribiste esa canción? Sí, yo escribo. ¿O sea que eres cantauctor? Canto autor. Ah, muy bien. Oye, ¿cuántas canciones has escrito? Tenemos grabadas ahorita alrededor de 10, pero hay varias otras que estamos presentándolas en diferentes lugares. ¿Y como qué tipo de música toca? Bien, yo estudio jazz, entonces definitivamente estaba interesado por el jazz, porque a mí me gusta el grupo británico, me gustan algunas otras bandas alternativas o fusiones, son lo que a mí me gustan. ¿Y en qué te inspiraste para esta canción que me vas a presentar? ¿En tus alas? Bueno, para tus alas tiene una historia, a mí se me hace muy bonita, porque la mayoría de las canciones son como de autoconcepto, son como para recordar cosas, ¿no? Entonces, amigos y familiares así diferentes, tuvieron parejas familiares de muertes, ¿vale? Entonces, era la forma de darle ánimo a mis amigos y de darme ánimo a mí mismo y recordarlo después. Entonces, es como para darle partida. Es como de superación, ¿no? Es como que motivamos para superar. Hasta estar como dedicable, cuando anda mal alguien así ya... ¿Eres tabasqueño? De la villa de Puerto Ceiba. ¡Ay, qué bonito lugar! Saludos a todos los amigos de Puerto Ceiba, cerca del Golfo que ya tienen en Bajabor. Ahí le paso, ahí le paso, ahí le paso. ¡Nombre, nombre, ya! No, 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 hasta que yo lo saque y lo publique en un periódico. Oye, yo sé si quieras. Cuéntanos, ¿estás estudiando música? Sí, estoy en la escuela, la UB, en Canáfora de Luz. He sido en una facultad que se llama Jazz UB, que precisamente es el jazz. Sí. Ok. Bueno, ¿qué te parece para prestar tu video un momento más? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos ahorita en un momento aquí en el intermedio. No se paren porque firmemos sorpresas. Sí. 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 Adiós. 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 Adiós.